Déjame darle un beso, ya está. La verdad que no, no han dejado seguir el debate, entonces me parece el colmo de la floritura que pidan trato especial cuando... Pues sí, o sea, pues sí, piden respeto y no lo han dado. Sí, la verdad. Tiene el uso de la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria del Partido Revolucionario Institucional hasta por 10 minutos. ¡Gracias! 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 Queridos compañeras, hoy quiero hacer un esfuerzo para tratar de hacer que nuestros compañeros y compañeras del oficialismo puedan no solamente abrir su mente, sino su corazón. Hoy, esta reforma que están impulsando hace apenas un par de días, hace apenas un par de días… No, gracias, no tiene problema, compañera. Déjame darle un beso, ya está. A ver, quiero decirles una cosa, el control de constitucionalidad… Compañera, ¿me permite? Ah, pues… ¿Por qué no les dice que…? Me para el reloj, por favor. La verdad que no, la verdad que no, no han dejado seguir el debate. Entonces, me parece el colmo de la floritura que pidan trato especial cuando… Pues sí, pues sí, piden respeto y no lo han dado. Sí, la verdad… Les pido que siga corriendo el tiempo. Compañeros, compañeras, hoy quiero decirle a la oposición, es importante que conservemos el estado constitucional de derecho en nuestro país. Es la columna vertebral que nos permite vivir en un país de instituciones. Hoy quiero decirles que ustedes están quitando… ¿Ya oyeron del pacto? Que cuando sube la del pan… ¡Vamos a cantar una persona! ¡El problema no es el problema! ¡Vamos a cantar una persona! ¡Es un honor estar con Flavio! ¡Es un honor estar con Flavio! ¡Es un honor estar con Flavio! ¡Gracias! 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 para e y ahí i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!